Hola chicos y chicas, hoy os voy a mostrar como descargar juegos de Playstation 3 fácil y sencillo solamente necesitáis un programa que es el J-Dunloader 2, que es este de acá lo descargáis, lo instaláis y luego vais a vuestra página de internet y buscáis gratis juegos gratis juegos, vale, lo ponéis en google, gratis juegos, le vais a buscar y os debe salir esta página espera que voy a dar atrás para que veáis realmente la página aquí, veis, gratis juegos y le tenéis que pinchar aquí, donde sale aquí todas estas cosas así para abajo, pues bueno, acá dais aquí y esta página tiene una gran variedad de juegos, tanto para Playstation 3 como para Xbox, para Playstation 2, Playstation 1, para Nintendo, de todas, de PSP, bueno, aquí en un principio te va a salir lo que han subido los usuarios, digamos, ahora, ¿no? puede subirse hoy día, ayer, bueno, es una página que siempre está en constantes subidas, o sea, en constantes movimientos, siempre están subiendo cosas, así que siempre está actualizada, podéis buscar por aquí así, si queréis, o iros aquí al lado, aquí en este apartado, de la derecha, y podéis buscar la consola que vosotros queráis, ¿veis? podéis descargaros juegos de la que queráis, ¿vale? también Android y para más cosas, ¿no? si queréis descargaros para PC, aquí también hay para PC, juegos para PC, ¿veis ahí? y aquí arriba, podéis descargaros películas, música o programas, ¿vale? simplemente, venimos para descargar juegos de Playstation 3, clicamos aquí, en Playstation 3 y se nos va a abrir esta página, todo esto que aparece aquí ahora, es juegos de Playstation 3, ¿vale? pueden aparecer juegos de PKG, que es de Playstation 1, en formato PKG para la Play 3 o juegos normales de la Play 3, bueno, aquí vemos que es para Playstation 3 vemos que está en español, en la región free, que esto queda igual si está en PAL o en NST todo da igual, lo va a leer igual, y bueno, aquí está en Europa, el custom figure con lo que lo lee, que es de Playstation 3, los textos en español, el nombre del juego cuándo se ha subido, para qué plataforma es y quién lo ha subido, ¿no? bueno, pues aquí tenéis muchísimos juegos podéis ir bajando y dándole a los juegos, mira, tenemos aquí el FIFA 15 le voy a dar para que veáis cómo se descarga simplemente dais y se os aparece esto, ¿no? podéis estar registrado o no ¿vale? no es no es una opción que tenga que ser tiene que estar registrado para descargártelo, no da igual que no esté registrado algunos juegos te dicen que sí que tiene que estar registrado pero otros no ¿vale? así que puedes descargarte lo que quieras sin estar registrado aquí vemos que es para el 4.65 PS3 bla, bueno aquí nos sale la carátula la información del juego aquí nos sale un vídeo para que veáis cómo es el juego y aquí debajo vienen las descargas simplemente clicáis os va a salir esta ventanita la dejáis abierta hasta que acaben estos segundos una vez que acaben estos segundos van a aparecer aquí los links esperamos y ahora nos aparecen los links ahora si queremos lo podemos quitar si lo quitamos antes lo que va a hacer es que esto de aquí el link va a desaparecer no se nos va a cargar entonces cogemos y damos a copiar y para esto necesitamos el J-Dunloader para que directamente se copie ¿vale? lo tenemos que tener abierto veis aquí que yo lo tengo abierto y va a salir esta ventanita aquí abajo con los links que sale aquí todos ¿veis? estos son los enlaces con los archivos si aquí dan los mismos el mismo número que aquí y está así con el pilotito en verde es que son buenos para descargar y aquí en el J-Dunloader ¿veis aquí? J-Dunloader pues ya veis que está aquí FIFA 15 le podemos dar aquí y se ven todos los paquetes de WinRAR ¿vale? para descargar simplemente para descargar lo le dais aquí iniciar todas las descargas y se empezará a iniciar la descarga aquí ¿vale? tiene 10 gigas y por aquí ya se empezará a descargar a mí no se me empieza a descargar porque yo tengo estos descargándoseme antes así que hasta que no se me descargue pues no se me va a descargar este pero bueno así sería y simplemente esperáis a que descargue se descomprime y ya pues ponerlo en vuestra Play bueno lo tenéis que meter en el USB en una carpeta que ponga GAMET en mayúscula y ya está si no corre el juego o si no lo detecta tenéis que poner eh sacar la la primera carpeta que venga en en la descompresión del juego o sea cuando lo descomprimís la primera carpeta quitarla y dejarla solamente la que ponga BLESS o BLUS con el número ¿vale? y dentro pues todos los archivos que venga pero vamos directamente yo creo que que la puede coger ¿vale? no vais a tener ningún problema creo yo así que bueno esto era todo lo que quería mostraros por hoy si queréis podéis venir aquí a esta página para descargar los juegos y aquí debajo podéis ver que hay un gran número de páginas o sea de sí de hojas de páginas para descargar que la primera no hemos encontrado pues damos la segunda y se nos carga la segunda ¿veis? hay muchísimos juegos y podéis elegir el que más os guste pues nada chicos eso es todo por hoy es lo que quería mostraros en esta página gratis juegos tengo que decir que esta página no es mía simplemente que es una buena página de descarga y por eso la comparto y bueno nada chicos y chicas os voy a dejar el link aquí abajo comentad puntuad dadle manita arriba si os he ayudado si os ha gustado el vídeo y sed felices ¡Gracias!